Y acá en esta basa, ¿no? 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 Sí, es así. ¿Y cómo se llama? ¿Y cuando me llamo en mi casa, ya se tiene conmigo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, aquí tengo una pente de agujillas rojas, azul... ¿No han estado? No, no. ¿Qué? ¿De verdad? 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 ¿De verdad?